1984 de George Orwell Capítulo 6 Winston escribía en su diario Fue hace tres años, en una tarde oscura en una estrecha callejuela cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie, apoyada en la pared cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven, muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura, la blancura de aquella cara que parecía una máscara, los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan la cara. No había nadie más en la calle, ni telepantallas. Me dijo que dos dólares. ¡Yo! Le era difícil seguir. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra ellos, tratando de borrar la visión interior. Sentía una casi invencible tentación de gritar una sarta de palabras, o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer, en fin, cualquier acto violento, ruidoso o doloroso que le borrara el recuerdo que le atormentaba. Nuestro peor enemigo, reflexionó Winston, es nuestro sistema nervioso. En cualquier momento, la tensión interior puede traducirse en cualquier síntoma visible. Pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle semanas atrás. Un hombre de aspecto muy corriente. Un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado, que llevaba una cartera de mano. Estaban separados por unos cuantos metros, cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Esto volvió a ocurrir en el momento en que se cruzaban. ¿Fue solo un temblor rapidísimo como el disparo de un objetivo de cámara fotográfica? Pero sin duda se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces. El pobre hombre está perdido. Y lo aterrador era que el movimiento de los músculos era inconsciente. El peligro mortal por excelencia era hablar en sueños. Contra eso no había remedio. Contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar a una cocina que estaba en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella... Le rechinaba los dientes. Le hubiera gustado escupir. A la vez que en la mujer del sótano pensó Winston en Katherine, su esposa. Winston estaba casado. Es decir, había estado casado. Probablemente seguía estándolo, pues no sabía que su mujer hubiera muerto. Le pareció volver a aspirar el insoportable olor de la cocina del sótano. Un olor a insectos, ropa sucia y perfume baratísimo. Pero, sin embargo, atraía. Ya que ninguna mujer del partido usaba perfume ni podía uno imaginársela perfumándose. Solamente los proles se perfumaban. Y ese olor evocaba en la mente, de un modo inevitable, la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue la primera vez que había caído Winston en dos años aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas estaba prohibida. Pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de gran valentía, se permitiera a uno infringir la ley. Era peligroso, pero no un asunto de vida o muerte. Porque ser sorprendido con una prostituta solo significaba cinco años de trabajos forzados. Nunca más de cinco años, con tal de que no se hubiera cometido otro delito a la vez. Lo cual resultaba estupendo, ya que había la posibilidad de que no lo descubrieran aún. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era una botella de ginebra, bebida que se suministraba a los proles. Tácitamente, el partido se inclinaba a estimular la prostitución como salida de los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas ya no importaban políticamente, ya que eran furtivas y tristes, y solo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero, aunque este era uno de los crímenes que los acusados confesaban siempre en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuero pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto no era solo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado con este fin, y aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de hallarse físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido. ¿La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta? ¿Algo así como soportar un enema? Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisex, que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial, CEMART, como se le llamaba en neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que estaba de acuerdo con la ideología general del partido. Este trataba de matar el instinto sexual, o si no podía suprimirlo del todo, por lo menos deformarlo y mancharlo. No sabía Winston por qué seguía esta táctica, pero parecía natural que fuera así. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. Volvió a pensar en Katherine. Katherine debía de hacer nueve o diez años, casi once que se habían separado. Era curioso que se acordara tan poco de ella. Olvidaba durante días enteros que habían estado casados. Solo permanecieron juntos unos quince meses. El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Katherine era una rubia alta, muy derecha y de movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina, que podría haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio de su vida de casados, aunque quizá fuera solo que Winston la conocía más íntimamente que a las demás personas, llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. Se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Winston la llamaba en su interior la banda sonora humana. Sin embargo, podía haberla soportado de no haber sido por una cosa. El sexo. Tan pronto como la rozaba, parecía tocada por un resorte y se endurecía. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de madera. Y lo que era todavía más extraño, incluso cuando ella lo apretaba contra sí misma, él tenía la sensación de que al mismo tiempo lo rechazaba con toda su fuerza. La rigidez de sus músculos ayudaba a dar esta impresión. Se quedaba ahí echada con los ojos cerrados, sin resistir ni cooperar, pero como sometible. Era de lo más vergonzoso y a la larga horrible, pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido quedarse célibes. Pero curiosamente, fue Katherine quien se rehusó. Debían, dijo, producir un niño si podían. Así que la comedia seguía presentándose una vez por semana regularmente, mientras no fuese imposible. Ella incluso se lo recordaba por las mañanas como algo que había que hacer esa noche y que no debía olvidarse. Tenía dos expresiones para ello. Una era hacer un bebé. Y la otra, nuestro deber al partido. Sí, había utilizado esa frase. Pronto, empezó a tener una sensación de positivo temor cuando llegaba el día. Pero por suerte no apareció ningún niño y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar. Y poco después, se separaron. Winston suspiró inaudiblemente. Volvió a coger la pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y enseguida, sin preliminar alguno, del modo más grosero y horrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Yo... Se vio a sí mismo de pie en la mortecina luz con el olor a cucarachas y a perfume barato. Y en su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Katherine, frígido para siempre por el hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía él disponer de una mujer propia en vez de estas furcias e intervalos de varios años? Pero un asunto amoroso de verdad era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que les metían en las cabezas. Las conferencias, los desfiles, canciones, consignas y música marcial les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente habría excepciones, pero su corazón no le creía. Todas ellas eran inalcanzables, como deseaba el partido. Y lo que él quería aún más que ser amado era derruir aquel muro de estupidez aunque fuera por una sola vez en su vida. El acto sexual bien realizado era una rebeldía. El deseo era un criminal. Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Katherine, esto habría equivalido a una seducción aunque se trataba de su mujer. Pero tenía que contar el resto de la historia. Escribió. Encendí la luz cuando la vi claramente... Después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizá lo estuvieran esperando ya a la puerta. Nada iba a ganar con marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto a la luz de la bombilla que la mujer era vieja. La pintura se apegotaba en su cara tanto que parecía ir a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero el detalle más horroroso era que la boca, entreabierta, parecía una oscura caverna. No tenía ningún diente. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz resultó ser una verdadera vieja. Por lo menos tenía 50 años, pero de todos modos lo hice. Volvió a apoyar las palmas de las manos sobre los ojos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas con toda la fuerza de sus pulmones. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Spotify e Evox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa. y y y y y y